La violencia está presente en mi barrio y en tu barrio. Es igual, no es diferente y no conoce de horarios. Hay que ser bien elocuente pa' que entienda el vecindario. Rompé la ley hasta el teniente que se cree mercenario. La violencia está presente en mi barrio y en tu barrio. Sí, en tu barrio y en mi barrio. Es igual, no es diferente y no conoce de horarios. No, no conoce de horarios. Hay que ser bien elocuente pa' que entienda el vecindario. Pa' que entienda el vecindario. Rompé la ley hasta el teniente que se cree mercenario. Que se cree mercenario. Se acuerda de vos en dos fechas del calendario. En dos fechas del calendario. Y la sopa de muñeca la que te receta diario. La, la receta que está diario. Todos saben que tu vida hoy en día es un calvario. Hoy, hoy en día es un calvario. Y por eso ocupamos un cambio pronto innecesario. Cambio pronto innecesario. Pasan los días, semanas y años. Y entre más tiempo que pasa el té de nígris te hace daño. Con sus desplantes, sus mentiras. Con sus miles de engaños. Esto no es un vicio nuevo. Es del tiempo de mi abuelo. Esto viene desde antaño. Hey. Y viene desde antaño porque lo sufrió mi abuela. Que pasa todos los años. ¿Cómo es posible que aún le duela? Porque el dolor no se acaba y siempre deja secuela. Son heridas bien profundas como las que hacen la escuela. Es algo molesto como un buen dolor de muela. El grito y el golpe salen si el café no se cuela. Le pegaba con la paja, con la baila o con la suela. Y los zapatos que se usaban para ir a la escuela. Por eso que nos vemos muchas familias felices. Y a veces no entendemos por qué hay tantas cicatrices. Y ella se pregunta qué fue lo que yo hice. Si me pega es que me quiera como la gente lo dice. No más, no más violencia él tendrá su penitencia. No más, no más violencia él tendrá su penitencia. Todo esto que pasa es por la gente que es permisiva. Cuánto texto acto debe ser más restrictiva. Tiene que actuar y ya no dar más evasiva. Como las autoridades que se ponen bien esquivas. Así que hagamos algo ya no gastemos más saliva. Si la ley está en papel, conocele esta techiva. Que no diga por un impulso y que vos no sos comprensiva. Porque eso dependerá de que te mueras sobreviva. Seca ya tus lágrimas, deja ese llanto. Pues nadie en este mundo merece sufrir tanto. Oye, ya llegó la hora de acabar con el horror. Ya llegó el tiempo de curar todo el dolor. Ahora vamos a parar este enfrentamiento. Para así poder sanar todo el sufrimiento. Tu arma más letal se llama conocimiento. Es la que te va a ayudar a detener ese violento. No más, no más violencia él tendrá su penitencia. No más, no más violencia él tendrá su penitencia. Ya estuvo de que lastime y te golpee. Y que cada vez que él quiera los ojos te mora. Ya estuvo.